El Ministerio de Industria, Energía y Minería Es una industria que ha tenido siempre los apoyos que tienen todas las industrias, se ha presentado a Comapa, a la ley de inversiones y en estos momentos se está definiendo, ya ha definido una inversión de más de 30 millones de dólares para una nueva línea de producción de unas chapas más finas que le van a permitir ir hacia otros mercados y bueno, y eso es para Uruguay, es muy importante que sigan apostando y sigan invirtiendo en Uruguay. ¿Es un aliento también, digamos, un buen mensaje esto que apuesten a invertir 30 millones de dólares? Sí, por supuesto que sí, sí lo es, no solo por los puestos de trabajo, sino bueno, por todo el derrame que deja en la zona, por todo el derrame que deja en su cadena, en su conjunto, así que por supuesto que sí, que es una muy buena noticia para Uruguay. Pero esta es una empresa que en su momento tuvo dificultades y es un gusto verla trabajar a pleno, diría hoy. Y además una empresa, a mi juicio, yo creo que es un ejemplo, se habla mucho de economía circular, ¿verdad? Y si tú viste acá, lo que entran son rolo, palo, y lo que sale es la madera terminada y un montoncito de hollín. Todo el resto se recircula, se regenera, se convierte en energía eléctrica que da para alimentar la planta y el excedente para vender. Yo creo que cuando hablamos mucho de valor agregado y que el agro no genera o que la forestación genera poco, yo recomendaría que vengan a visitar este tipo de industria. Es realmente bien interesante todo el proceso, un proceso continuo que no para nunca. Yo creo que Uruguay viene por buen camino, fíjese que el ejemplo más claro es la nueva inversión de la tercera planta de celulosa y por qué vienen a invertir acá, estos empresarios, por qué vienen. Y bueno, vienen porque es un país confiable, es un país creíble, es un país predecible y porque se viene trabajando hace muchísimos años aquí. Dificultades siempre hay, pero yo creo que con mucho trabajo, con mucho compromiso y con lineamientos claros, se puede seguir avanzando. Desde Tacuarembó, Roberto Vasconcellos, Info PNU.